Música Amigos queridos, muy buenos días. El día de hoy, programón para ustedes. Está con nosotros una de las mujeres más importantes y respetadas de nuestro país. Me refiero a la empresaria Isabel Novoa de Lor. Bienvenida, Isabelita. Muchas gracias. Qué gusto tenerla por fin. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Isabelita, vamos a hablar de algunas cosas. Creo que todo el público tiene muchas curiosidades de saber cómo fue, por ejemplo, su niñez. Con todos sus hermanos, con su padre, que ya era un empresario importante en el país. Fue una infancia muy feliz. Más que nada porque yo fui la primera mujer de la familia. Entonces, realmente estuve rodeada de muchísimo amor. Sin embargo, cuando yo tenía alrededor de unos 12 años, desgraciadamente, para mí, en un sentido, mis padres decidieron darme una muy buena educación y mandarme al exterior interno. ¿Y cómo fue desapegarse de papá, de mamá y sobre todo de sus hermanos? Que me imagino que tienen que haber sido compinches en esa época. Imagínese un ambiente en el cual no conocía el idioma, no conocía la cultura. Sí fui con una hermana mía un año menor y fui con una prima hermana, pero fui a un colegio inglés donde todo era diferente. Creo que me hizo mucho bien en un sentido y también algo de mal en el sentido familiar porque, claro, perdí todo lo que es crecer y desarrollarme junto a mis padres porque estuve interna durante más de seis años. Mucho tiempo lejos de la familia. Mucho tiempo. ¿Pero venía con frecuencia al Ecuador? Claro, venía el primer año, no, porque teníamos que acostumbrarnos, pero ya desde el segundo año veníamos las vacaciones y en la Navidad, en cambio, mis padres iban o sencillamente en una ocasión estuvimos los hermanos juntos, pero con unos amigos de mis padres. Así que esa parte fue una pena, pero en cambio todos pudimos aprender diferentes idiomas, pudimos conocer otras culturas y tal vez aquella valentía, valor, seguridad que yo tenía cuando tenía 12 años por todo el amor que me rodeaba, por todos los mimos, por todo, me lo hicieron tambalear un poco en ese momento cuando me di cuenta, a ver, yo aquí no puedo hacer lo que yo quiero y como yo quiero. ¿Qué es lo que más rescata esa experiencia, Isabelita? Creo que me hizo madurar el saber que tenía que enfrentarme con un nuevo mundo yo sola en ese momento porque si bien es cierto que una hermana también está en el colegio, claro, ella estaba en su grado, yo he emigrado y finalmente pues nos reuníamos muchas veces en el recreo, pero tenía que enfrentar mi mundo sola. Y no había posibilidad quizás de una travesura, no, ninguna travesura, era muy rígido, no me atrevía e inclusive lo más gracioso fue que en el colegio aquí estábamos muchas veces acostumbrados a esa edad, que medio mirábamos los papeles de los compañeros y copiábamos algo y eso. Cuando quise tratar de hacer semejante cosa allá en Suiza, bueno, fue algo terrible, aquí no se acepta esta clase de cosas, no es posible que usted siquiera mire de reojo el pastel de una amiga, entonces realmente fue un shock de cultura, era algo terrible lo que yo había hecho. Son cosas que sirven en la vida. Por supuesto, sirven muchísimo y me ayudó tal vez, yo te diría Mechita, a enfrentar la vida bajo otro concepto, que creo que luego, más tarde, cuando tuve diferentes impactos en la vida, pude manejarlos, tal vez por ese impacto primero que tuve a la edad de los 12 años. Isabelita, de sus hermanos, ¿cuál era su compinche? Bueno, recordemos que yo tenía una hermana que era, y tengo una hermana que es un año menor que yo, entonces claro, con quien siempre yo andaba era con mi hermana Diana, sin embargo, luego también fuimos muy, muy unidas con mi hermana María Elena, que era como 5 años menor que yo, y también nos unimos muchísimo con Álvaro, mi hermano en esa época. Que era el más chiquito. No era el más chico, no, era el número 4. ¿Lo engreían mucho? Lo engreíamos, sí, claro que sí, lo engreíamos mucho y pues yo era muy cercana con él. Sí, sí. Isabelita, ¿cuándo usted descubrió su vocación empresarial? Porque usted, bueno, se casó, fue madre y luego ya de estar con sus hijos. Sí. Usted se lanza, le toca o lo decide, pero ¿cuándo usted descubre esa vocación? Mi padre, desde que era muy niña, me aconsejaba siempre y me hacía muy responsable. Y una de las cosas que inculcaba siempre en mí, que tenía que valerme por mí sola. Porque tal vez habrían momentos en mi vida en los cuales yo no tenía la parte económica, en los cuales un momento dado, por decir, hasta la peluquera no podía venir a peinarme. O vendían, y que yo necesitaba aprender todo tipo de cosas para poderme valer. Y que piense siempre que la vida no está comprada. Que así como en un momento dado, hubieron momentos en su niñez, inclusive que no tuvo ni siquiera con qué comer porque perdió a su padre desde que él tenía 8 años, que nadie sabía cómo podía cambiar la vida para mí. Entonces, que yo tenía que aprender, que yo tenía que disciplinarme, que yo tenía que no tener que depender de nadie. Esto me llevó a mí a que, inclusive en el colegio, yo fuera muy estudiosa y siempre aspiré llegar entonces a las mejores universidades de Inglaterra. Y estudié para eso. Y estaba lista para entrar en una universidad como Oxford o Cambridge y eso. Desgraciadamente, cuando ya me tocó regresar, que era la edad de 18 años, a los 19 realmente regresé. Mi padre dijo, no, ya ahora sí ya no te mando a las universidades afuera porque ya he pasado mucho tiempo sin ti. Son prácticamente 6 años y medio, siento, quiero ahora gozarte. Entonces, me voy a dedicar a hacerte viajar por el mundo. Y efectivamente, viajamos muchísimo con él, con mi mamá, con mi papá. Tuvimos momentos muy lindos juntos, pero como yo no quería perder esa disciplina, decidí entonces, bueno, si me voy a dedicar a viajar, yo tengo que seguir estudiando. Yo no puedo estar sin estudiar porque algún momento tengo que llegar a las ligas mayores. Entonces, era mi aspiración. Tal vez no sabía si algún momento dado podía llegar a ser como mi papá porque él era un hombre extraordinario. Pero sí pensaba en el concepto de que tengo que valerme por mí mismo y no depender de lo que mi padre tiene nomás porque no sabemos qué puede pasar en el futuro. Y eso es muy importante y es como una lección para todas las mujeres que ya no podemos pretender o heredar o que alguien nos dé o casarnos, sino más bien comenzar a hacer algo por nuestros propios medios, que nos sirva para nosotros y para que le des un legado a nuestros hijos. Importantísimo. Isabelita, nos vamos a un corte comercial. Perfecto. Y ya regresamos con más de Isabel Novoa de Lourdes. Gracias. Ecuador posee una gran capacidad como productor de café y es uno de los pocos países en el mundo que exporta todas las variedades. Arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Estamos de vuelta con Isabel Novoa y estábamos conversando antes de la pausa que Isabelita, cuando ya se graduó de este colegio en Suiza, pues se dedicó a viajar con su papá, pero ella quería algo más. Y se puso a estudiar, a estudiar economía en una época en donde no había internet, en donde realmente la comunicación era mucho más difícil. Cuénteme, Isabelita, me parece interesantísimo. Bueno, fui a través de la Universidad de Londres, apliqué a la Universidad de Londres con todos los exámenes que yo había tomado en el colegio inglés, en el cual yo estudié y me gradué. Entonces me aceptaron y tenía unos profesores extraordinarios por correspondencia, pero eso sí, el examen tenía que hacerlo en el consulado británico aquí en Guayaquil o en cualquier parte del mundo, pero tenía que ser o una embajada o un consulado británico. Y al momento de hacer el examen, me sentaban a la secretaria del consul, delante mío, allí adelante, hasta que yo terminara el examen. ¿Y su papá qué decía todo esto? Ese examen, bueno, él le parecía que era normal que yo tenga que hacer una cosa así, le parecía importante. Porque era una época en que las mujeres no estudiaban la universidad. Así es. Que la mayoría de mujeres solamente pues trabajaban, quizás llegaban a ser exitosas, pero no estudiaban la universidad, no era usual. Totalmente, pero sin embargo recordemos que él siempre inculcó en mí, tienes que valerte por ti misma, para todo en tu vida, porque nadie sabe lo que puede suceder, no puedes depender ni de tu esposo, ni de tu papá, ni de nadie, tienes que depender de ti mismo. Bueno, Isabelita, luego pues pasan muchos años y usted realmente emprende una empresa, una empresa que ha sido muy exitosa, que abarca algunas ramas y que incluso la ha llevado a tener muchos reconocimientos, no solamente del gobierno, sino reconocimientos de revistas prestigiosas como es La Vistazo. ¿Qué ha significado esos reconocimientos para usted? Ha significado un honor, pero que los recibo siempre con humildad, pensando en el equipo que tengo. Yo creo que la vida es un camino y eso estoy convencida al respecto. Recordemos que más o menos a la edad de 26 años yo fundé la Fundación para la Adopción de Nuestros Niños FAN, que era una fundación sin fines de lucro. Yo como presidenta ejecutiva de la Fundación FAN. Esto me ayudó a que yo pudiera o tuviera que manejar gente. Y en este caso se trataba de voluntarias que no percibían ningún sueldo. Claro, y eran temas en sí mismos que eran niños. Claro, y al mismo tiempo ellos no percibían ningún sueldo de las voluntarias y teníamos que hacer pues muchos eventos para poder sacar fondos para estos niños. Al mismo tiempo, si alguien no podía ir al tribunal para pelear por uno de estos niños, la que iba era yo, porque yo era la presidenta ejecutiva. Y si alguien, por ejemplo, no había, como estaba todo sucio, iban a venir unas personas y no había quien barriera. Pues si era necesario, yo barría. Porque siguiendo siempre lo que mi padre me decía, no puedes depender de los demás. Si alguien no puede hacer algo, tú tienes que hacerlo. Y para hacer las cosas bien hay que saber enseñar. Y uno no puede enseñar si no sabe hacerlas. Isabelita, le invito a ver un video que hemos preparado de su semblanza aquí en Un Café con Bech. Gracias. Empresaria ecuatoriana, conocida por su incursión en los negocios agrícola, inmobiliario, industrial, comercial y turístico, Novoa es fundadora y presidenta ejecutiva de uno de los grupos empresariales más grandes de Ecuador. Es considerada una de las mujeres empresariales más importantes de América Latina. Asimismo, Isabel Novoa tiene trayectoria en iniciativas de filantropía. Su nombre es sinónimo de compromiso social. Fundó instituciones como FAN, Luis Novoa Naranjo, Semillas de Amor y la Fundación Novis. En el 2000 crea la campaña de valores Ecuador Triunfador. Isabel Novoa es hija del fallecido magnate ecuatoriano Luis Novoa Naranjo y de Isabel Pontón Ávila. En 1994, luego de la muerte de su padre, a Isabel le correspondió parte de las empresas de la antigua corporación Novoa, con las que iniciaría su propio consorcio. Isabel Novoa de Lor realizó sus estudios en el St. George School Clarence de Suiza. Recibió el Certificado General de Economía a través de la Universidad de Londres. Complementó sus conocimientos en otras grandes instituciones, como la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad Marymount de New York y la Universidad de Harvard. Obtuvo un reconocimiento en el programa Advanced Management en Harvard Business School. Fuera de su gestión empresarial, ha ocupado varios cargos representativos, tales como presidenta del Incae, capítulo Ecuador, entre 1999 y 2005. Miembro de la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total. Presidenta del Consejo Nacional de Competitividad en el 2000, con el cargo de ministra del Estado. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destacan el mérito nacional en la Orden de Caballero y de Gran Caballero, en 1994 y en el 2000, respectivamente. Con decoración, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, otorgada por la Asamblea Nacional del Ecuador, líder empresarial más respetada del Ecuador, en la encuesta de PricewaterhouseCoopers, y el Seminario Líderes del Comercio en el 2007, 2008 y 2011. Elegida como la líder empresarial con mayor reputación del Ecuador, ubicada en primer lugar por Encuesta Nacional de Advance Consultora, la revista Vistazo y bajo sistema de monitoreo original de Merco. Elegida en el 2012 como la empresaria más respetada e innovadora del país, en una encuesta de la revista Vistazo realizada a 500 empresarios, los más importantes del Ecuador. Reconocida por la revista América Economía, y el diario El Mercurio de Chile y diario El Tiempo de Colombia, como una de las empresarias top de Latinoamérica. Reconocida además por la Cámara de Industrias de Guayaquil, como la mejor industrial del 2009. Isabel Novoa es madre de tres hijos, y en el 2007 se casó con el doctor Agustín Lohor. Hoy, cumple exitosamente sus labores como presidenta ejecutiva del directorio del consorcio Nobis, que agrupa una serie de empresas en diferentes ámbitos de la producción nacional. Isabelita, ¿cómo ha sido abrir camino en un mundo que es, digamos, en su mayoría de hombres? Te voy a decir, fue el momento en que yo tuve que estar al frente de las empresas, fue un momento muy crítico, porque cuando decidí que sí podía hacerlo, que eso es muy importante en la vida, hay un dicho que dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y esto lo dijo John Ford. Entonces, lo importante es tomar la decisión y decir, ¿por qué no? Voy a aceptar el reto. ¿Le dio miedo? Voy a aceptar el reto. Una vez que tomo el reto, no, ahí es como que me empujo hacia adelante y ya no me da temor, y digo, aquí voy, no pienso en el miedo. ¿Ya? Antes de aceptar el reto, sí, siempre lo pienso, digo, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo? Va con mis principios, no va con mis principios, pero el momento en que acepto el reto, voy hacia adelante. Entonces, cuando decidí finalmente manejar las empresas, la verdad es que me parecía increíble que hasta las personas que un momento dado trabajaban en el Mall del Sol, que fue una de las empresas que tenía que manejar, hasta los que barrían el piso, barrían deprimidos. Porque decían, ahora sí, nos fregamos. Una mujer al frente de esto de aquí, nos fuimos todos a la quiebra. Qué pena, vamos a perder el empleo. ¿Qué va a suceder con nosotros? Pero mira, yo soy una mujer de fe. Eso sí, ten la seguridad. Tengo mucha fe y confianza que cuando tú tratas de hacer algo en buen sentido y le pones fuerza y al mismo tiempo le pones fe, recuerda que la fe mueve montañas, siempre puede salir adelante. En esas decisiones que usted ha tomado, ¿qué tan importante ha sido la opinión de sus hijos? En ese momento, ya dos de mis hijos estaban casados, porque mis hijos se casaron muy temprano. Una hija mía se casó a los 18 y el otro se casó a los 21. Entonces, dos de mis hijos ya estaban casados, pero el uno no vivía aquí. Y esto era una decisión que tenía que tomar porque tenía que tomar. Si es que no tomaba yo las empresas y no las lideraba, entonces tenía que pensar en quién iba yo a confiar para que un momento dado pueda liderar estas empresas. Y no sabía si tenía las personas de confianza necesarias. Entonces, decidí seguir lo que me habían inculcado desde la niñez. O sea, tienes que valerte por ti mismo. Tú lo puedes hacer. Tienes que valerte. Y efectivamente ha sido un camino lleno de éxitos, Isabelita. Y justamente de eso vamos a hablar después del corte comercial. Hacemos una pausa y no se vaya. Recuerda, nuestra cuenta de Twitter, arroba uncaféconmeche. Ya regresamos. Desde 1860 se cultiva café en el Ecuador. La zona de Jipijapa, en la provincia de Manaví, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se cultiva este producto. Estamos de vuelta en un café con meche. Y todos vemos a Isabelita, pues, una empresaria importante. Pero su vida familiar, Isabelita, ¿cómo es? ¿Cuáles son los mejores momentos que usted disfruta? Bueno, en primer lugar, amo realmente muchísimo a mis hijos. Realmente les trato de entregar todo lo que ellos necesiten de mí. Y trato de buscar los momentos para compartir con ellos. Acabo de irme en un viaje a Lejano Oriente y todo, con dos de mis hijas, solo las tres. ¡Ay, qué maravilla! Entonces compartimos tres semanas juntas que fueron maravillosas. Y voy a hacer, como ya le he prometido a mi hijo Isidro también, otro viaje con él y con la esposa, en este caso, para irnos los tres también. ¿Cómo le dicen sus nietos? Porque usted no es una abuelita convencional. No, pero desde el comienzo ya me decían Bella, me dicen los de aquí, los de aquí me dicen Bella y los de allá me dicen Bella. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! Isabelita, después de toda esta curiosidad que tiene a veces el público, ¿realmente usted se vería seducida quizás por alguna propuesta de carácter político? Más que nada porque conocemos su trayectoria de servicio. Ya, bueno, efectivamente, o sea, la política nunca ha estado entre mis planes. No ha sido una ambición. Algo que te quiero comentar y compartir contigo, que mis padres siempre me enseñó y que lo vi muchísimo en él, es la humildad. Primero, siento que todos en la vida somos iguales, que no hay unos más y unos menos, que creo que hay oportunidades para unos y menos oportunidades para otros y caminos de vida. Entonces, yo no lo tengo, definitivamente no la tengo la política en mis planes. Pero siendo una mujer de fe, si en algún momento yo sintiera que es lo que Dios quiere de mí, te aseguro que me meto. Sí, pero tendría que yo sentirlo muy adentro mío, porque lo que sí estoy convencida es que nacimos para servir. Su padre dejó un legado muy importante en el país y siempre será catalogado como el hombre quizás o el empresario más importante de la historia del Ecuador. ¿Cuál es el legado que quiere dejar Isabel Novo? Una mujer que amó inmensamente a su familia y a su país. Cuando hablo de su país, hablo, por supuesto, de todos los habitantes de nuestro país. Sinceramente siento que los amo de tal forma que quiero lo mejor para ellos siempre. Y por esa razón es que el consorcio Novis es un consorcio de principios y valores, pero comprometidos con el desarrollo del país. Quien más da, más recibe. ¿Qué es lo más grande que usted ha recibido? El amor. Siempre el amor, a mi parecer, es lo más grande. Y muchas veces, hasta más de lo que siento que merezco definitivamente. En las calles, Mercedes, no sabes, la gente que se me acerca, con qué cariño. Y el reconocimiento de esta gente cuando siento que no he hecho más que servir. Eso es todo lo que yo he hecho. Isabelita, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos. Quiero que ustedes sepan que Isabelita tiene una agenda apretada, que hemos estado desde el mes de octubre pidiendo la entrevista y estoy realmente muy agradecida que usted se haya podido dar un espacio en su tiempo para atender esa entrevista, que estoy segura que todos los televidentes van a disfrutar tanto como yo. Isabelita, no me puedo despedir si no le dejo un cariñito, una tacita de café, para que usted en las mañanas, cuando se levante, se acuerde de nosotros. Nos tomo su café calientito y se acuerde de nosotros. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Además que este es uno de mis cafés preferidos, definitivamente, que lo tomé inclusive desde que era muy niña, porque ellos estaban cerca de mi casa cuando yo era niña. Gracias, Isabelita, por estar aquí. Gracias por esa entrevista y ustedes, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. La próxima semana nos vemos. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.